Música Nos llegó la documentación sobre los remanentes de los presupuestos, reparto que había con los barrios, nos dimos cuenta que había una partida destinada para peatonalizar justamente esta venida de 360.000 euros. Yo me enteré a través de la primera reunión que asistí, que fue por la asociación de vecinos, ya hemos tenido cuatro reuniones, el señor Raúl solo asistió a una, en la que vio claramente que la postura era que no, tanto por parte de todos los locales como los vecinos afectados. En una de las asambleas, en la última, en vista de que no podía llegar a un acuerdo con los vecinos y las vecinas, pues se comprometió a hacer una consulta ciudadana. La consulta se haría lo que hace solamente a los vecinos y vecinas del Torcal, lo hace tal, lo vemos normal, pero que solamente se contaría con un voto por vivienda. Estaríamos hablando de un sistema de consulta patriarcal y un modelo totalmente de otro esquema. Nosotros pensamos que esa consulta debe ser una consulta abierta, donde pudiera votar todos los vecinos y vecinas del barrio, evidentemente que estén censados, que estén en padronas del barrio, también contaba con el voto de los comerciantes. Este señor solo nos vende la comparación con Calle Lario. Esto ni es Calle Lario ni lo va a ser nunca, ni por amplitud, ni por zona de poder venir turismo, ni por nada. Son viviendas de gente trabajadora, como ya dije en su día, y que lo que necesitamos es llegar a nuestra casa, poder aparcar y poder descansar. Cuatro reuniones han salido los vecinos que no, y este señor no sabe cómo torearlo y darnos la vuelta, ahora con una votación. Pensamos que Raúl Jiménez está utilizando este proyecto para hacer su campaña para las municipales. Es un proyecto que, como bien están escuchando, ni se ha pensado. Ahora va a llevarla a una consulta ciudadana, que ya estaríamos hablando de la política de hechos consumados, cuando ya lo tengo decidido, lo llevo a consulta ciudadana. Esto estaría levantado entre ocho y nueve meses, habiendo sufrido ya estos vecinos y estas vecinas, y también los comerciantes, pues una obra del metro, donde cayeron muchos comercios. Yo tengo un taller y yo no quiero que se peatonice esto, porque yo vivo de entrada y salida de coche, no de entrada de peatones y salida de peatones. Entonces yo pago demasiado impuesto para que encima me restrinja lo que es mi negocio, que es entrada y salida de coche. Con este teocito no va a pasear nadie, como él dice, ni va a haber sitio para que los vecinos se reúnan, ni nada. Va a ser cerrar los talleres, cerrar la tienda de toda la vida de la vecina, cerrar las gráficas y poner bares de copas. Esto va chapuza sobre chapuza, porque quieren quitar la zona de ocio del centro y no quieren meter aquí toda la porquería. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.